en este caso vamos a configurar un router linksys marca cisco hay muchos vídeos donde muestran la configuración de este router pero en realidad no muestran para que éste navegue internet en este caso vamos a mostrar el paso a paso de éste para configurar la red lan y la red wireless este router tiene una dirección ip de 192 168.1.1 en este caso no tengo acceso a esta dirección ip puede ser por dos cosas porque mi pc no está configurada en este segmento de red o porque el router ya está configurado y tiene otra dirección ip para descartar las dos primero que todo vamos a resetear el router para eso vamos a presionar un rato el botón de reset hasta que los bombillos se apaguen y vuelvan a encender sólo podemos hacer con una pluma o con unas pinzas de esta manera ahí apago y vuelve a prender listo ya sólo nos queda configurar la pc para que esté en el mismo rango del router bueno una vez teniendo reseteado nuestro router vamos a colocarle una dirección ip a nuestro computador para que éste se pueda conectar a él para esto nos vamos aquí al icono de internet damos clic derecho abrir configuración de red en windows 7 es totalmente igual cuando ven aquí cambiar de opción de adaptador les aparecerá esta pantalla en windows 7 o windows 8 el que estén usando nos vamos para la opción de ethernet por lan le damos clic derecho propiedades y vamos a buscar la opción de ip 4 vamos a usar una dirección ip estática vamos a colocar una dirección ip en el mismo rango que está el router 192 168.1.10 colocamos en este caso y la puerta de entrada que es la misma de router a la que queremos acceder que es la 1.1 validamos la configuración y le damos a aceptar le damos a ver si tenemos respuesta ok ya aquí tenemos respuesta ahora sólo abriremos un navegador web el de preferencia cualquiera yo en este caso usaré el cron ingresaremos la dirección ip 192.168.1.1 que es la del router a la que queremos acceder el usuario y la contraseña para este router es admin admin en mi caso ya me aparece porque la tengo guardada y aquí estamos dentro del router el primer paso que vamos a hacer es configurar la red wifi o los wireless damos en opción wireless y cambiaremos el nombre en este caso ya yo tengo acá lincis que me aparece por defecto le voy a guardar la información usted puede colocar el nombre que quiera no hay ningún problema aquí nos dice que la información se guardó correcta y vamos a proceder a colocarle una seguridad a esa red wifi aquí dice en wireless security y habilitaremos a WPA2 personal en este caso yo colocaré una que diga lincis 2019 correcto y salvamos información nos dice que los cambios se guardaron correctos ahora nos queda configurar el router para que tenga acceso a internet este router no lo podemos dejar por DHCP porque si no, no nos servirá para que tenga internet entonces para este caso colocaremos la opción de IP estática IP estática donde colocaremos una dirección IP del mismo rango a la que estamos entrando 192 168 punto 1 punto 30 puede ser ustedes pueden colocar punto 10 punto 20 punto 50 punto 80 la que quiera acá si deben colocar la misma dirección IP a la que entramos a la 192 168 punto 1 punto 1 y los DNS en este caso yo usaré los DNS de Movistar ustedes pueden usar los de Google o cualquier otro que que sean de su preferencia yo usaré los 221 210 y 221 280 ok listo hasta el momento todo bien ya tenemos configurada nuestra dirección IP estática en la WAN esta es la parte WAN del computador aquí dice que este es el nombre del router eso dejaremos igual nos vamos a ir a la configuración de IP LAN aquí es donde varios videos que busqué nos enseñaron como hacer esto y por eso era que el router no nos navegaba a internet esta dirección IP no puede ser del mismo rango a la a la de la WAN o sea no puede estar en la misma subred cuando me refiero a eso necesitamos cambiar este este dígito el tercero no puede ser uno aquí simplemente colocaremos 0 192 198 0 0 0 0 y salvamos la información ok correcto una vez puesto esto nos está diciendo que coloquemos una dirección IP a nuestro HOT o nuestra computadora hacemos el mismo procedimiento vamos a la configuración del adaptador y en este caso ya no puede como como colocamos allá que era de la 0 1 aquí ya no puede ser 1 10 sino que es el 0 1 igual acá la misma dirección IP que colocamos en la LAN 0 1 y los DNS que usaron en la configuración de la WAN yo en este caso fueron los de Movistar como ya lo dije anteriormente ok validamos la configuración y damos a aceptar vamos a cancelar esto ahora solo nos queda conectar el cable de red desde nuestro móvil o nuestro router que tengamos internet a la puerta WAN de router links para que este tenga acceso a internet creo que en ese paso me entienden es conectar el cable de nuestro móvil al puerto que dice WAN o internet para que se tenga internet en este caso ya nos muestra que tenemos respuesta a Google o sea internet por LAN y en wireless ya yo debe colocar la contraseña no aparece el link o sea en este caso ya podemos tener internet ok espero que le haya servido el video fácil y sencillo hasta una próxima